martes día de oración día de batalla espiritual con el rosario de liberación con la sangre de cristo día de victoria por eso le invito muy personalmente para que usted participe de este encuentro de oración de sanación y de liberación vamos a luchar en oración vamos a luchar espiritualmente con todo el poder que dios nos da para avanzar en nuestra vida para vencer las dificultades para vencer las enfermedades para superar las crisis para tener más amor más paz más alegría más bendición son incontables ya los testimonios que tenemos de los beneficios que trae este rosario de liberación con la sangre de cristo y terminado el rosario estaremos también transmitiendo la santa misa estos dos eventos tanto el rosario a las 4 de la tarde el martes como la santa misa a las 6 de la tarde serán presenciales y transmitidos si usted puede acérquese y participe directamente pero si por alguna razón no lo puede hacer pues usted está invitado a que se conecte ya que no solamente reza desde su casa sino que viva sienta la presencia y el poder de dios martes es un día de fe y de esperanza porque dios ha hecho hará y sigue haciendo grandes obras en nuestras vidas no se le olvide la invitación martes 4 de la tarde dios le bendiga inmensamente no 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 no